Es un sub-19, pero es uno de los puntos altos del equipo de General Díaz Maíz. Es muy rápido y ya le dio a Cerro su primera preocupación. Escobar jugando la pelota para Carrizo. Carrizo que levanta. Juan Pablo Carrizo buscaba a Federico Pachi. Carrizo, Cerro estaba arriesgando mucho con eso de salir jugando. Al poner el balón adelantado en dirección nuevamente con el intento de darle de nuevo la oportunidad, allí va ese equivoco. Ramírez aguanta, gana Carrizo, Escobar, saca Arzamendia, se apoya. Juan Pablo Carrizo, el arquero de Cerro Porteño va a quitar sobre cuatro minutos. Marcos Cáceres ahora. Brasalete de capitán General Díaz, levanta arriba. Maíz peinó, Quierenzo Jiménez, se empalmó, va a buscar Eder Ramírez. La marca de Juan Escobar, Escobar para Juan Pablo Carrizo. Ya tiene de vuelta a Cerro la pelota. Marcos Cáceres el que sale. Marca Escobar, gana Eder Ramírez, ataca Enzo Jiménez. Va bien Jiménez que cruza. Marcos Cáceres llega y rechaza cuando subía Ibarrola. Recuperó Jiménez, Jiménez metió al centro. Peligroso Carrizo y el malotazo. Llegó General Díaz insistiendo. Maíz, maíz para Enzo Jiménez. Luis Jiménez metiendo maíz. Maíz para Enzo Jiménez. Luis Jiménez el que recibe. Ahora Enzo. Debió Carrizo, deja picar. Juan Escobar ganó Eder Ramírez. Le pegó. Y la pelota cerca del poste. Dudó el fondo de Cerro Porteño. Aprovechó Eder Ramírez. Coloca la pelota Enzo Jiménez. 14 minutos de la primera etapa. Corner que corresponde a General Díaz. Ojo con Garcete. Ojo con Mesa. O va al corner de Jiménez. Arriba Garcete. Cabecío. ¡Gol! Que saca la pelota sobre la posición de Gaitán. Gaitán trabado por Palau. Levanta Ríos. Corre Ramírez. Ahí está la marca de Juan Escobar. Escobar para Juan Pablo Carrizo. Pilsen y el nuevo marcador. General Díaz. Él recibe la pelota y se queda. Esperando lanzar un centro o retroceder de nuevo el balón. Mientras el aficionado quiere verlo enfrentado a la marca. Tratando de desequilibrarla. Que me parece que es también un pensamiento lógico. Porque Cerro jugando de esta manera es muy difícil. Que vaya a conseguir situaciones como para empatar. Este gol está ganando General Díaz. Salta de Ramírez. Después del bote de la pelota Alberto Espínola. Espínola para Juan Pablo Carrizo. La salida de Juan Escobar. La salida de Juan Escobar. Se abre Arzamendia. Aquí viene Juan Escobar. Los metros Cerro Porteño no le ha creado peligro hasta aquí a Osvaldo Cabral. La intervención más importante que tuvo es salir a capturar un centro de Arzamendia que iba en dirección a Edo. Arzamendia Carrizo. ¿Qué dice Florencio Villalba que ahora se levanta Hugo? Bueno, en la última ataca Cerro Porteño. Espera Villasanti. Espera Arzamendia. Arzamendia. Juan Escobar. Escobar presionado por Maíz. Que punteó la pelota. Y en actitud también le está sacando una ventaja General Díaz a Cerro Porteño. No saben los de este equipo de que tienen que dar el máximo esperado gol de empate del equipo azulgrana. Empató Cerro Porteño. Autogol de Alex Garcete. Cuando en el fondo Marcos Cáceres juega para Carrizo. Lo presionan. Como resuelve. Carrizo. Sacó con alguna dificultad ante la presión de Unzo Jiménez. Y Arzamendia se dio. Hay tiro libre para General Díaz. 36 minutos del primer tiempo. Diego Vera cambia de lado. Le salió muy mal el cruce. Le entregó esa pelota a Carrizo. El arquero de Cerro y el golpe de manos. La salida es de Marcos Cáceres. 20 y 45. Pelota tocada por el medio no pudo Carrizo. La marca fue de Diego Vera. Recupera en el centro de la cancha. Río Río. La metió muy bien para Ibarrola. Y va Ibarrola. Y espera Unzo Jiménez. Sigue Ibarrola. Espera Ramírez. Qué mal le pegó Ibarrola. Sí, porque se estaban metiendo frente al arco los compañeros que esperaban el centro. Y intenta el contragolpe. Pierde. Ante la zancada de Pablo Mesa. Saca Cabral. Cabral levanta. Quiere Eber Ramírez. Juega Marcos Cáceres. Carrizo ahora. Rápido Mesa también. Siendo un defensor. Allí en esa carrera corta. Le sacó diferencias. Ya la sacó. Y ese va a ser un quebranto. En cada pelota quieta cerca del área de Cerro Porteño. No solamente la marcación de Mesa. Que ya demostró lo eficiente que es en el juego aéreo. Sino de otros jugadores como Garcete también. Que tienen posibilidades de ganar por arriba. Sí, los dos. Saque lateral para General Díaz. Luis Jiménez entregando para Eber Ramírez. De vuelta para Jiménez. Centro de Enzo al área. Pelerosísimo. Saltó y rechazó Juan Escobar. Le pegó de aire Diego Veira. Saque de portería para Cerro Porteño. Puede ser que algunos interpreten que esta fue una finalización de la maniobra. Ruiz y Saiz. Los suplentes en General Díaz. ¿Recordás, Hugo? Sí, Miguel Martínez, Jesús Bodoy. Hugo Cáceres, Luis Mato, Diego Bodoy. Diego Doldán y Víctor Ferreira. Maí que mete el pelotazo largo. Corre Eber Ramírez. Pero ya estaba en posición prohibida. De igual manera había llegado primero Carrizo. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. El empate. Ríos en la mitad de la cancha peleando. Gana Ríos. Rubén Ríos. Gaitán la metió profunda para Ibarrola. Va Ibarrola. Ibarrola. La tocó para Ramírez. El remate bajo Carrizo. Carrizo se quedó con esa pelota. Enzo Jiménez llegó. Otro peligroso contra gol. Logrando. Acá me parece que ya Eber Ramírez podía haber pateado al arco. Pero igual sigue mostrando a un equipo que tiene un concepto. Que juega algo. Y que por eso le está plantando cara a un Cerro Porteño totalmente confundido. Dos más. Carrizo. Arzame en día. Así está viviendo el partido el presidente de General Díaz, Jorge González. Saca Osvaldo Cabral. Cabecea Eber Ramírez. Baja Juan Escobar. Juan Pablo Carrizo obligado a rechazar. La levantó. Centro de la cancha. Allí baja Ríos. Pierde contra Palau. Osvaldo Arzame. Pelota muy abierta. Ojo con el contragolpe de General Díaz. Salen disparados tres. Ibarrola el que lleva la pelota. Esperando por el lado derecho. Maíz Ibarrola. Tira. Decidió resolver él. Sí. Una decisión que Marruiz en Cerro Porteño después de la conversación de Juguero y Ayrtor García. Los de General Díaz saben muy bien que en los tiros de esquina. El secreto está en poner la pelota en el medio del área. Allí esperan Pablo Mesa, Gacete y otros posibles cabeceadores. Pero los últimos centros salieron o cortos. Gaitán no. Pablo Gaitán tal cual. Perfecto. Perfecto. Río sigue en cancha el que salió Gaitán. Gracias. El balón de Marcos Cáceres. La pelota tocada para Juan Pablo Carrizó. Hay que esperar para las modificaciones. Marcos Cáceres. Juan Escobar. De concretar esta victoria. Cerro Porteño suma nueve puntos. Está al frente de la clasificación del campeonato esperando el resultado de San Lorenzo Guaraní. El ganador de este partido también puede llegar a nueve. Arzamendia dejando en el piso a Jiménez. Sigue Santiago Arzamendia. Pica Ruiz. Pica Ruiz. El pase no salió como correspondía. Entonces Diego Godoy la mete en profundidad. Carga General Díaz. Atento Carrizo para quedarse con ese baltaquería. Tolta. El próximo rival de General Díaz va a ser Libertaco. Cáceres que levanta para Ruiz. Para Ruiz marca Luis Jiménez. Rechaza a Enzo Jiménez. Quiere Tolta. Corre Ramírez. Gana Marcos Cáceres. Juan Pablo Carrizo levantando. Arriba Arzamendia. Que tiene que hacer un gran esfuerzo. El rigor del trámite de un juego en el cual estuvieron siempre muy concentrados. Con mucha agación física. Y a esta altura se siente. Toca la pelota Alberto Espínola. El balón sobre Carrizo. Levanta Carrizo por debajo. Y entonces con el ingreso de Novick. De hecho que el poderio de Cerro es diferente de media cancha para arriba. Sí, mientras no lo encuentre. Me parece que vamos a volver a aquellos momentos en los cuales se hacían cambios muy tempraneros. Con respecto a los sub-19. Y para Colma Cerro le sucedió. La cruza esa pelota. Y como aparece Ruiz para ganar ahí en la carrera. Contra Luis Jiménez. El arquero que queda a mitad de camino. Aprovecha Ruiz para colocar el 3-1. Y lo de Fernando Velar ya fue operado el domingo. Y tiene de 3 a 4 a 5. Hasta incluso semanas de recuperación. Quiere decir que el equipo rival. 35 minutos. Ovasco ahora intentó. La marca es de Santi Barzamendia. La recuperación de Cerro. Ahí está Matías Villasanti amagando y sacándose gente de encima. Le dio a Carrizo. Se le escurrió pero tiene tiempo. Carrizo jugando para Marcos Cáceres. Cáceres apretado. La presentación de Tigo. Parece resignado Jorge González. El presidente de General Díaz. Sí. Bastante simbólico el gesto que hizo. Cuando recibió el tercer gol. El equipo de General Díaz. Seguramente dentro de su análisis. Errores defensivos. De su equipo. En los dos tantos. Barcelona, Matías Villasanti. Marcos Cáceres. Va jugando Juan Escobar. Mañana estaremos en vivo. Por las pantallas de Tigo. Es por más. Con Deportivo Santo. Casi a Espínola. Sierra Diego Vera. De buen partido. Diego Godoy ahora. La pelota para Tolta. Les vía Juan Escobar. Sí, perdón Rubén. Y también va a poder ya contar con Diego Churín. Es decir, de tener solamente a Edo. Ya va a poder contar con Churín. Con Echo. Larribeis. Y a Edo. Saca la pelota Juan Pablo Carrizo. Quiere pegar Enzo Jiménez de derecha. Dos en la conformación de la barrera. Es lo que pidió Carrizo. Va Jiménez. Y Jiménez le pegó. Encima del travesaño. Con mucha fuerza. No fue un mal tiro. No fue un mal tiro. No se sabe que era una zona que lo era. Gracias. Lo voy a pasar. These re acuerdos es como un malo. Los que Dracos es como un malo. Las mató a poner al Halojing. ¡Gracias!